Música Soy Idekel Morrison y como cada noche muy contento y complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick. El voto electrónico llega a la República Dominicana. En el día de hoy se realizó una demostración en las instalaciones de la Asociación Dominicana de Profesores donde el presidente de la Junta Central Electoral, Magistrado Roberto Rosario Márquez, estuvo encabezando un proceso de aplicación del voto electrónico a este proceso interno de esa entidad gremial. Como ustedes ven en pantalla, el director de elecciones, el señor Joel Lantigua, estuvo haciendo una demostración. Eso que ustedes ven es lo que se conoce como la urna electrónica y el procedimiento consiste en sustituir la boleta por esa consola, ese dispositivo en donde se despliega el número de la mesa de votación. Luego que se muestra la mesa va a una pantalla que es la próxima imagen donde el ciudadano debe de colocar su número de cédula. Una vez digita su número de cédula en ese pad electrónico táctil que están viendo en pantalla y que es el que se utilizaría, se coloca la boleta electrónica con los rostros del proceso de votación. En este caso es el del ADP porque es una prueba interna, piloto que se está haciendo del voto electrónico en el país. Usted selecciona el candidato de su preferencia e inmediatamente después de que se confirme la votación, vamos a la imagen siguiente, donde se imprime una constancia de la votación. En esa constancia no se especifica por quién usted votó. Queremos felicitar a la Junta por estas iniciativas que buscan hacer más automático, más expedito, más transparente el proceso de escogitación de elección de la sociedad dominicana. Hay una novedad que se va a implementar para el próximo proceso electoral que es la automatización del escrutinio. Va a ser una antesala al voto electrónico muy positiva porque esto va a consolidar la democracia. Tradicionalmente hay una expresión muy utilizada en la arena política que señala que un acta mata un voto porque después que los ciudadanos votaban, cuando los delegados contaban los votos y lo levantaban en un acta, lamentablemente no registraban exactamente lo que había ocurrido a nivel de boletas. Entonces para el próximo proceso electoral, el 15 de mayo del año 2016, se va a implementar la automatización del escrutinio que consiste en que una vez usted vote, esto se va a ir a un lector que va a capturar el resultado de esa votación y cuando se cierre el colegio se va a imprimir un acta ya con los resultados de la votación. No hay intervención humana, los delegados no deben ni tienen que contar votos. Esto es una garantía que va a evitar que como en muchos otros procesos había pasado, se vulnere la voluntad popular y simplemente el delegado firme el acta. Todos estos son procesos utilizando la tecnología, haciendo más expedito, más transparente, más diáfano y mucho más beneficioso para la cultura democrática dominicana, los procesos de escogitación y de elecciones en nuestro país. Así que qué bueno que se están haciendo esta prueba, felicitamos a la Junta, motivamos a que ya en el menor tiempo posible, ojalá para el próximo proceso electoral, como piloto en algunas demarcaciones podamos utilizar el voto electrónico, siempre haciendo uso de los procesos de auditoría y de revalidación que forman parte de los estándares internacionales de esta iniciativa. Le vamos a mandar las imágenes y todas las explicaciones de este procedimiento a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestra página de tecnología, que es audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!